Hola. Estás escuchando este audio resumen por cortesía de audioresumen.com. Nuestra misión es acercarte la cultura y el conocimiento de forma gratuita en forma de pequeños resúmenes en audios de calidad de las obras más populares, inspiradoras de nuestro tiempo. Gracias y que disfrutes. Comenzamos con el libro. Tus zonas erróneas. Por Wayne Dyer. Capítulo 1. Un testimonio personal. Este libro trata sobre el comportamiento autodestructivo y cómo eliminarlo para lograr la felicidad. Cada capítulo explora una zona errónea en particular, y se examinan los antecedentes históricos de este comportamiento en nuestra cultura. Después se detallan los comportamientos específicos que corresponden a esta zona errónea y se proporciona una estrategia para eliminarlo. Los temas centrales del libro son la capacidad de decisión acerca de nuestras emociones, y de hacernos cargo de nuestro momento presente. El libro termina con el retrato de una persona que ha eliminado todas las zonas erróneas, y vive en un mundo emocional controlado internamente, vez de externamente. Capítulo 2. Haciéndote cargo de ti mismo. La grandeza se alcanza al elegir la propia realización personal en lugar de la locura de seguir las expectativas de los demás. La muerte puede ser vista como una herramienta para vivir de forma positiva. No temas hacer lo que realmente quieres y sé tú mismo. Recuerda que la vida es breve y debes aprovecharla al máximo. Haz preguntas importantes antes de tomar decisiones, y elige lo que quieres en lugar de seguir lo que otros piensan que deberías hacer. Se trata de tu vida, haz con ella lo que quieras. La verdadera inteligencia se mide por la capacidad de vivir una vida feliz y efectiva, en lugar de la capacidad académica. Las personas inteligentes eligen la felicidad, y enfrentan los problemas en lugar de resolverlos. Aprender a controlar tus emociones es importante para ser responsable de ti mismo y vivir una vida plena. Los sentimientos no son meras emociones que nos suceden, sino reacciones que elegimos tener. Si controlamos nuestras emociones, no tendremos que elegir reacciones autodestructivas. Podemos sentir lo que preferimos o elegimos sentir, lo cual nos lleva a la verdadera senda de la inteligencia. Podemos controlar nuestros pensamientos, y como los sentimientos provienen de los pensamientos, podemos controlar nuestros sentimientos. Para ser una persona libre y sana, debemos aprender a pensar de forma diferente. Todo lo que sentimos proviene de lo que pensamos, y somos responsables de nuestros propios sentimientos. Nuestro ambiente cultural nos enseña que no somos responsables de lo que sentimos, pero esto es falso. Siempre somos responsables de lo que sentimos, porque sentimos lo que pensamos. Podemos elegir sentir de manera diferente si decidimos hacerlo. Cambiar tu forma de pensar no es fácil, ya que estás acostumbrado a ciertos patrones que te debilitan. Sin embargo, la felicidad es natural y solo necesitas deshacerte de los hábitos negativos. Para hacerlo, debes ser consciente de tus pensamientos actuales, y reemplazarlos con pensamientos nuevos que asuman la responsabilidad de tus sentimientos. Al igual que aprendiste a conducir un automóvil, puedes aprender a manejar tus emociones. Debes esforzarte y trabajar duro, pero no hay razón para no hacerlo. Puedes cambiar tu perspectiva incluso sobre cosas desagradables, como ir al dentista. El cambio requiere determinación y la decisión de ser feliz. Imagínate que cada vez que te sientes infeliz, se te somete a una experiencia desagradable. La elección de ser feliz es tuya, y también puedes elegir un comportamiento constructivo. En lugar de enojarte en el tráfico, piensa en algo positivo y encuentra formas de estimular tu mente en situaciones aburridas. No permitas que las situaciones negativas te afecten, elige actuar de manera positiva y haz que tu cabeza trabaje a tu favor. Puedes elegir eliminar ciertos sufrimientos físicos que no tienen causas orgánicas conocidas, como dolores de cabeza, dolores de espalda, hipertensión, entre otros. Se cree que la gente puede elegir tener enfermedades como el cáncer, y que el autocontrol es sinónimo de control mental. El cerebro humano tiene una gran capacidad de almacenamiento, y puedes elegir usarlo de diferentes maneras para pensar de manera diferente. No te dejes llevar por los mensajes que te hacen sentir que no tienes control, ya que sólo tú puedes hacerte feliz y mejorar tu suerte. La inmovilización es un indicador de emociones negativas que impiden tu funcionamiento adecuado. Si la rabia, hostilidad, timidez u otros sentimientos te impiden actuar como quisieras, es hora de deshacerte de ellos. La mayoría de las emociones negativas causan inmovilidad, lo que es suficiente para eliminarlas de tu vida. La clave para combatir la inmovilización es vivir en el momento presente y disfrutarlo al máximo. Nuestra cultura nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro, lo que nos lleva a evitar el momento presente, una enfermedad que adquiere muchas formas. La idealización del futuro y la evasión del presente pueden llevar a la depresión y al arrepentimiento. Para disfrutar plenamente la vida, debemos acerrarnos al momento presente y saborearlo al máximo. Vivir en el presente es la clave para una vida libre, eficiente, efectiva y plena. La motivación por deficiencia y la motivación de crecimiento y desarrollo son dos formas de motivación que pueden llevarte a una vida plena y feliz. La única verdadera prueba de la vida es el crecimiento. Tu motivación puede provenir de un deseo de crecer y desarrollarte más que de un deseo de reparar tus deficiencias. La motivación del crecimiento y el desarrollo implica usar tu energía vital para alcanzar una mayor felicidad. Para lograr plenamente este tipo de realización personal tendrás que aplicar la disciplina necesaria para desandar el camino mental que has seguido hasta la fecha y controlar tus propios sentimientos. Capítulo 3. El primer amor. La propia estima no puede ser validada por los demás. Es importante amarse a uno mismo, pero muchas personas han crecido con la idea de que esto es egoísta. Los mensajes de la sociedad pueden llevar a la desconfianza en uno mismo, y las reglas de buena educación pueden hacer que internalices los juicios de los demás en lugar de tus propios valores. El amor a los demás está relacionado con el amor propio. El amor verdadero implica permitir que los demás sean quienes elijan ser sin imponerles nuestras expectativas. Para llegar a este punto, debemos amarnos a nosotros mismos y reconocer nuestro valor. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos dar amor ni recibirlo. Debemos separar nuestro valor como personas de nuestro comportamiento, y el comportamiento de los demás hacia nosotros. Los mensajes de la sociedad pueden hacernos creer que no valemos nada, pero podemos aprender a amarnos a nosotros mismos y cambiar estos hábitos. Al amarnos a nosotros mismos, podemos dar y recibir amor de manera efectiva y eficiente. La idea de tener un solo concepto de sí mismo es un mito, ya que se tienen múltiples imágenes de uno mismo en diferentes áreas. Tu autoestima no debe estar en relación directa con tu autovaloración, y tú eres quien determina lo que vales sin necesidad de dar explicaciones a nadie. El aceptarse a sí mismo comienza por aceptar y disfrutar de tu yo físico, eliminando las imposiciones sociales y culturales que te obligan a rechazar tu cuerpo. La industria cosmética y la sociedad envían mensajes constantes de que hay algo desagradable en el yo natural, y que la única manera de ser atractivo es siendo artificial, pero tú puedes decidir no esconder tu yo hermoso, y natural y escoger usar cualquier ayuda cosmética por motivos de realización personal o para disfrutar de algo nuevo, no porque no te guste lo que estás ocultando. Puedes elegir cómo te percibes a ti mismo, y considerarte una persona inteligente o talentosa según tus propias normas. Cuanto más feliz te sientas contigo mismo, más inteligente te considerarás. Si hay áreas en las que fallas, como en matemáticas o escritura, es simplemente el resultado de las elecciones que has hecho hasta ahora. Con suficiente tiempo y esfuerzo, puedes dominar casi cualquier disciplina académica, pero no es necesario que lo hagas si no te interesa. El disgusto por uno mismo puede tomar muchas formas, desde rechazar cumplidos hasta sacrificar tus propios deseos por los demás. Estos comportamientos son síntomas de autodesprecio, y refuerzan los motes peyorativos que otros te han colocado, disminuyendo tus oportunidades de amarte a ti mismo y a los demás. En lugar de rebajarte a ti mismo, puedes elegir aceptarte y reparar o modificar aquellas cosas que no están a la altura de tus expectativas. El amor propio implica aceptarse y valorarse a uno mismo, lo que lleva a una sensación de plenitud y ausencia de quejas. Las personas que se aman a sí mismas no se quejan porque entienden su propia valía, y no buscan la validación de los demás. Las quejas son una conducta inútil que impide la felicidad y las relaciones positivas. La aceptación de uno mismo sin quejas es esencial para el amor propio. No debe confundirse con la arrogancia y la jactancia, que buscan la aprobación de los demás. El amor propio es suficiente por sí mismo. ¿Por qué alguien elige no amarse a sí mismo? Existen dividendos en estas actitudes autodestructivas, como tener una excusa para justificar el rechazo de los demás o evitar riesgos emocionales. Es importante comprender las motivaciones detrás de este comportamiento y combatirlo. Aferrarse a estas actitudes es fácil pero impide el crecimiento y la felicidad. Aprender a amarse a uno mismo es esencial para ser positivo y eficiente en la vida. El amor propio comienza con la mente, y requiere estar consciente del presente y de los pensamientos autodestructivos. Al reconocer estos pensamientos y corregirlos, se puede formar un nuevo hábito, y desarrollar una autoestima basada en la propia valía. Practicar el amor propio incluye tratar el cuerpo de manera saludable, aceptarse y amarse a sí mismo sexualmente, dejar de equiparar la actuación con la propia valía, y escoger las cosas que se quieren en la vida. Esto puede poner en entredicho lecciones aprendidas en el pasado, y requiere trabajar en la aceptación y el amor hacia uno mismo. La meta es enamorarse de uno mismo y ser la persona más hermosa, valiosa, estimulante y atractiva que haya existido jamás. Capítulo 4. Tú no necesitas la aprobación de los demás. La necesidad de aprobación de los demás significa que valoras más la opinión de los demás sobre ti que tu propia opinión. Si esto se ha convertido en una necesidad en tu vida, entonces necesitas trabajar en ti mismo. La búsqueda de la aprobación externa es un deseo natural, pero se convierte en una zona errónea cuando se convierte en una necesidad en lugar de un deseo. Si necesitas la aprobación de los demás, entonces puedes derrumbarte si no la consigues, lo que puede llevar a la autodestrucción. También te estás entregando a la persona exterior cuyo apoyo es imprescindible para ti. Hay que erradicar completamente la necesidad de aprobación para lograr la realización personal. La necesidad de aprobación es una suposición que nos hace creer que no podemos confiar en nosotros mismos y que necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Esta idea está profundamente arraigada en nuestra cultura y se refuerza desde una edad temprana en la familia. Es importante destacar que los niños necesitan la aprobación y aceptación de sus padres en sus años formativos, pero esto no debe ser absoluto, y el niño debe tener la capacidad de pensar y actuar por sí mismo. Sin embargo, muchos padres fomentan la dependencia y la búsqueda de aprobación en sus hijos, lo que puede llevar a una falta de confianza en sí mismos, y a la manipulación por parte de los demás. Es esencial fomentar la independencia y la búsqueda de aprobación propia para alejarnos del control de los demás y desarrollar una vida saludable y autónoma. La escuela está diseñada para inculcar el comportamiento y pensamiento adecuado para lograr la aprobación de los demás. En vez de enseñar a pensar, se enseña a no pensar por sí mismo. Se pide permiso para todo, se busca la aprobación de los profesores y se castiga el pensamiento independiente. La educación se convierte en una búsqueda de aprobación, y el éxito se mide por la aprobación de los demás. En la universidad, el adoctrinamiento continúa y el alumno teme pensar por sí mismo. Todo se hace para complacer al profesor, y estar a la altura de las normas y expectativas. de otros. El comportamiento humano está condicionado por la búsqueda de aprobación de otras personas, instituciones y fuerzas externas, como la Iglesia y el Estado. La religión organizada y los líderes de la Iglesia han distorsionado las enseñanzas de los grandes maestros religiosos para enseñar la conformidad y el sometimiento, utilizando el miedo al castigo y el deseo de recompensa como herramientas. La experiencia religiosa más auténtica sería la de poder confiar en uno mismo como guía, y no necesitar la aprobación de una fuerza externa. Además, la cultura en la que vivimos valora y fomenta la necesidad de aprobación, como se refleja en las canciones populares y los anuncios publicitarios. Sin embargo, se puede romper con esta costumbre arraigada mediante el engaño y la graduación del comportamiento. Es importante darse cuenta de que no es necesario aferrarse a este comportamiento, y aprender a confiar en uno mismo como guía en lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás. La realidad es que nunca podrás complacer a todos, pero si logras complacer al 50% de las personas, estás haciendo bastante bien. Por lo tanto, cuando alguien no esté de acuerdo contigo, piensa que te has encontrado con alguien que está dentro del 50% que no está de acuerdo contigo. La búsqueda de aprobación incluye una gran variedad de comportamientos de autocapitulación, como cambiar de postura, adular a tu interlocutor o sentirte deprimido cuando alguien no está de acuerdo contigo. Este comportamiento es reprochable cuando se convierte en necesidad, y se coloca la responsabilidad de cómo te sientes en manos de otros. El comportamiento de búsqueda de aprobación es autofrustrante, y tiene retribuciones neuróticas como evitar la responsabilidad, los cambios y los riesgos. La persona que recibe más aprobación es aquella que nunca la busca y no la desea. La mejor manera de lograr la aprobación es no desearla y evitar correr tras ella. Estar en contacto contigo mismo y usar la imagen positiva de ti mismo como consejera te hará recibir más aprobación. La desaprobación es una consecuencia natural de la vida en este planeta. Para reducir la búsqueda de aprobación en tu vida, debes reconocer las retribuciones neuróticas que te impulsan a seguir este comportamiento, y trabajar en estrategias para evitar la dependencia de la aprobación externa. Una de las estrategias es etiquetar la desaprobación con respuestas que comiencen con la palabra tú, para reconocer que la desaprobación pertenece a la otra persona y no a ti. También puedes agradecer a las personas que te proporcionan datos útiles para tu crecimiento personal, incluso si no te gusta lo que te dicen. Otra estrategia es buscar la desaprobación a propósito y trabajar para que no te moleste. Además, debes dejar de buscar respaldo para lo que dices, y creer en tus propias opiniones sin tratar de convencer a los demás. También puedes practicar técnicas para ignorar la desaprobación y dejar de disculparte por tu comportamiento. Es importante tomar nota de cuántas veces te interrumpes en una conversación, y comparar el tiempo que hablas con el tiempo que hablan los demás, y trabajar para no ser siempre el que habla menos. Finalmente, debes reconocer que muchas personas no te comprenderán y que eso está bien, y aceptar que a veces es necesario enfrentarse a la desaprobación para lograr la inmunidad ante el dolor de no recibir la aprobación deseada. La eliminación de la necesidad de aprobación no significa que busques evitar toda aprobación externa, sino que debes buscar la inmunidad ante el dolor cuando no logras los aplausos que buscas. Capítulo 5. La ruptura con el pasado. El pasado no define quiénes somos hoy en día, y las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos pueden ser perjudiciales si nos impiden crecer y cambiar. Las autodefiniciones pueden limitarnos y convertirse en una excusa para mantenernos igual. Las frases así soy yo, yo siempre he sido así, no puedo evitarlo y es mi carácter nos impiden crecer y cambiar. Es importante comprender el origen de nuestras etiquetas y cambiar aquellas que nos impiden avanzar. No dejemos que las etiquetas nos definan, somos más que eso. Como dijo D. H. Lawrence, en vez de clasificar a las personas, deberíamos aceptarlas por lo que son, seres humanos. Existen dos categorías de yo soy. El primer tipo viene de las etiquetas que otros te han puesto desde niño, y el segundo tipo es el resultado de evitar hacer cosas incómodas o difíciles. La mayoría de las etiquetas provienen de frases como siempre has sido así, y pueden limitar tu crecimiento personal. Habla con las personas que crees que son responsables de tus etiquetas y comprueba si creen que puedes cambiar. La segunda categoría de yo soy se utiliza como excusa para evitar hacer cosas que realmente se quieren hacer. Si reconoces alguna etiqueta que te limita, es hora de hacer cambios. Los yo soy son autodefiniciones que pueden limitar nuestra capacidad de crecer y mejorar en diferentes áreas de la vida. Estas etiquetas nos dan una excusa para no hacer el esfuerzo necesario para mejorar, y nos impiden salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, decir soy malo en matemáticas o soy desordenado nos permite evitar el trabajo duro y justificar nuestros errores. En cambio, debemos reconocer que podemos cambiar y mejorar con esfuerzo y práctica. En lugar de limitarnos con estas autodefiniciones, debemos centrarnos en nuestras habilidades y en cómo podemos seguir creciendo y aprendiendo. Aferrarse al pasado a través de los yo soy te permite evadir ciertas actividades o defectos de personalidad, pero perpetúa el comportamiento que los provocó y te impide cambiar. Este ciclo vicioso se puede aplicar a la timidez, la falta de habilidades, la falta de atractivo, entre otros. Culpar a tus padres o cultura te otorga una coartada ingeniosa para permanecer inmovilista. La recompensa por aferrarte a tus yo soy es rechazar cualquier posibilidad de cambio, y encerrarte en una caja decorada como un producto acabado. Para dejar atrás el pasado y eliminar los yo soy que nos limitan, se pueden emplear varias estrategias, reemplazar las autodefiniciones con frases que no las refuercen, pedir ayuda a amigos cercanos, escribir un diario, corregir nuestros pensamientos en voz alta, concentrarnos en cambiar una autodefinición a la vez, y probar actividades nuevas para desafiar nuestras autodefiniciones. Todo yo soy es una forma de evasión, y se pueden superar si se decide hacerlo. No existe una naturaleza humana y los yo soy son etiquetas que limitan nuestro crecimiento. Debemos eliminarlos y reemplazarlos con frases como he escogido ser. Aprender es la mejor forma de superar la tristeza y el crecimiento personal. Debemos ser exorcistas de nuestros propios yo soy. Capítulo 6. Las emociones inútiles. Culpabilidad y preocupación. La culpabilidad y la preocupación son dos emociones inútiles que impiden a las personas vivir en el presente. La culpabilidad se enfoca en el pasado y es un despilfarro de energía emocional, ya que no puede cambiar la historia. La preocupación, por otro lado, se enfoca en el futuro y a menudo es algo sobre lo que no se tiene ningún control. Ambas emociones impiden a las personas disfrutar del momento presente. La culpa puede ser aprendida desde la infancia o autoimpuesta por infringir un código moral adulto. La autoimpuesta es especialmente molesta, ya que no tiene que estar conectada con algo que haya pasado en la infancia. Muchas personas sienten culpa por cosas que no deberían, ya que han sido influenciadas por mensajes represores en la cultura. La culpa es inútil y no ayuda a resolver problemas. Aprender de los errores es una parte necesaria del crecimiento y desarrollo, pero sentirse inmovilizado por la culpa no lo es. Aprender a disfrutar del placer sin sentirse culpable es posible, y permite a las personas vivir en el presente. La culpa es una emoción compleja que puede ser utilizada para manipular a otros en diversas situaciones. En el ámbito familiar, los padres pueden usar la culpa para conseguir que sus hijos hagan lo que ellos quieren, haciendo referencia a su sacrificio y dedicación hacia ellos. También pueden hacerles sentir culpables por la infelicidad matrimonial o la enfermedad de alguno de ellos. Los niños, a su vez, pueden usar la culpa para manipular a sus padres, haciéndoles sentir mal por su comportamiento, y exigiendo que les den lo que quieren. En el ámbito de las relaciones de pareja, la culpa también puede ser utilizada para manipular al otro. La táctica del si tú me quisieras se usa a menudo para castigar a la pareja por su comportamiento. Los maestros y las instituciones como las prisiones también utilizan la culpa para controlar el comportamiento de los niños y los infractores, respectivamente. En general, la culpa es una emoción aprendida que puede ser utilizada como un medio para conseguir lo que uno quiere, pero es importante tener cuidado al utilizarla para no lastimar a los demás. En vez de sentirse culpable por algo que ya se hizo, es mejor tomar medidas para no volver a comportarse de manera equivocada. La culpa en nuestra sociedad está muy asociada al sexo, y muchas personas se sienten culpables por pensamientos o prácticas sexuales que consideran tabú. La culpa puede ser una forma de evasión, y de transferir la responsabilidad de nuestros comportamientos hacia el pasado o hacia los demás. Sin embargo, la culpa no ofrece ninguna recompensa positiva, y puede impedir nuestro crecimiento personal, y la toma de decisiones efectivas en el presente. Para eliminar la culpa, es importante aceptar el pasado como algo que no se puede cambiar, y centrarse en el presente y en actividades eficientes y provechosas. También es necesario aprender a aceptar en nosotros mismos cosas que pueden disgustar a otros, y a reconsiderar nuestro sistema de valores. Otras estrategias incluyen hacer algo que nos haga sentir culpables para enfrentarnos con la culpa omnipresente en nuestra sociedad, y aprender a responder de manera efectiva a la manipulación emocional y a la culpa de los demás. La preocupación, la otra cara de la moneda de la culpa, también puede ser una pérdida de tiempo, y es importante centrarse en el presente y en tomar decisiones efectivas. La preocupación es una emoción que no cambia nada, y sólo te inmoviliza en el presente por cosas que pueden suceder en el futuro. No confundas la preocupación con hacer planes para el futuro, ya que esto último no te inmoviliza en el presente. La sociedad fomenta la preocupación, relacionándola con el amor, pero la preocupación no tiene nada que ver con el amor. Gran parte de tu preocupación se refiere a cosas sobre las que no tienes control. La catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en la realidad de lo que fue en tu imaginación. Aprende de la inutilidad de la preocupación, y adopta una actitud más despreocupada en tu vida. La preocupación es una actividad del presente que puede inmovilizarte y evadir el riesgo de la acción. Además, puede ser una excusa para comportamientos autofrustrantes y obtener recompensas malsanas y sin lógica. La preocupación también puede impedir que vivas tu vida, y puede provocar dolencias físicas y mentales. Para eliminar la preocupación, se pueden emplear estrategias como ver los momentos presentes como un tiempo para vivir en vez de preocuparse por el futuro, reconocer lo absurdo de la preocupación, asignar períodos cortos para preocuparse, hacer una lista de preocupaciones inútiles, desafiar tus zonas habituales de preocupación, y enfrentar el miedo y la preocupación de forma positiva. La clave para comprender las actividades de culpa, y preocupación es vivir en el presente y no desperdiciar los momentos actuales. Capítulo 7. Explorando lo desconocido. La sociedad nos educa desde pequeños para ser cautelosos, y evitar lo desconocido en favor de la seguridad. Sin embargo, esta mentalidad puede convertirse en una barrera psicológica que nos impide experimentar nuevas cosas y disfrutar plenamente de la vida. La apertura a nuevas experiencias implica abandonar la noción de que es mejor tolerar lo que nos es familiar que trabajar para cambiarlo, y elimina la rutina cotidiana de la vida, evitando el aburrimiento. Además, el buscar motivos para todo evita que nos abramos y crezcamos. La verdadera fuente de todo arte y ciencia es la experiencia misteriosa, y podemos disfrutar de toda la gama de la experiencia humanas y nos aventuramos en territorios desconocidos. La espontaneidad es la capacidad de probar cosas nuevas y disfrutarlas, incluso si no terminan gustándote. Muchas personas se aferran a comportamientos rígidos y prejuiciosos por miedo a lo desconocido, lo que limita su crecimiento. La planificación excesiva también puede ser neurótica y evitar que tomes decisiones espontáneas. Un ejemplo es Henry, quien se sujetaba a su plan de vida y perdía oportunidades estimulantes. Después de buscar ayuda profesional, aprendió a vivir con más espontaneidad, y a disfrutar de la vida sin planificar cada detalle. En la escuela aprendimos a escribir ensayos, con una buena introducción, desarrollo y conclusión. Pero aplicar esa lógica a nuestra vida puede ser un error. Si buscamos seguridad externa, como el dinero o la posición social, estamos limitando nuestro crecimiento y nos perdemos de disfrutar de la vida. En cambio, debemos buscar la seguridad interior, confiando en nuestra capacidad para solucionar cualquier problema que se presente. El miedo al fracaso es un impedimento para nuestra libertad, pero debemos recordar que el fracaso es sólo una opinión sobre cómo debería hacerse algo. No debemos parangonar nuestra conducta con nuestro valor como persona. La neurosis del éxito y logro puede impedirnos disfrutar de actividades simples y nuevos retos. Debemos equilibrar nuestros esfuerzos académicos con nuestro desarrollo personal para tener una vida plena. El perfeccionismo puede ser paralizante y limitar la capacidad de hacer cosas placenteras. La búsqueda constante de la perfección puede llevar a la inmovilidad y la autoevaluación basada en el éxito, y el fracaso puede provocar que los niños eviten las actividades en las que no pueden destacar. El fracaso puede ser productivo y puede servir como incentivo para el trabajo y la exploración. El éxito puede reforzar nuestras supersticiones y no nos enseña nada. Debemos aprender a aceptar el fracaso y a no tener miedo de lo desconocido, en lugar de equiparar nuestro valor con nuestros éxitos y fracasos. El miedo a lo desconocido puede manifestarse de diversas maneras en nuestro comportamiento, como la resistencia a probar nuevas experiencias, rigidez, prejuicios y perfeccionismo. Ejemplos comunes incluyen comer siempre el mismo tipo de comida, usar el mismo estilo de ropa, leer las mismas publicaciones con opiniones afines, ver las mismas películas, mantenerse en el mismo lugar, evitar cualquier persona que sea diferente, mantener un matrimonio que no funciona, tomar vacaciones en el mismo lugar cada año, centrarse en la eficiencia y el resultado, medir todo en términos monetarios y seguir un horario estricto. En lugar de vivir cada día de la misma manera, se debe enfrentar este miedo y buscar nuevas experiencias para crecer y desarrollarse. El miedo al desconocido es un obstáculo común para el crecimiento y la realización personal. Hay muchas recompensas que nos impiden aventurarnos fuera de nuestras zonas de confort, como la seguridad y la previsibilidad. Sin embargo, hay formas de enfrentar lo desconocido y comprenderlo. Podemos empezar por probar cosas nuevas, salir de nuestra burbuja social y dejar de sentirnos obligados a tener una razón para todo lo que hacemos. También podemos arriesgarnos y hacer cosas que normalmente evitaríamos, como tomar un camino diferente para ir al trabajo o zambullirnos desnudos en el mar. Es importante recordar que el miedo al fracaso es a menudo el miedo al ridículo o a la desaprobación de los demás, pero si dejamos que los demás tengan sus propias opiniones, podemos empezar a valorar nuestro comportamiento en nuestros propios términos. También podemos desafiar nuestras creencias y prejuicios, manteniendo una mente abierta y enfrentando situaciones que antes evitábamos. Capítulo 8. Rompiendo la barrera de los convencionalismos. El mundo está lleno de reglas, leyes y tradiciones que la gente sigue sin cuestionar, y esto puede llevar a una vida infeliz e insatisfactoria. No hay nada absoluto, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Es importante ser flexible y cuestionar las normas y tradiciones cuando sea necesario para vivir una vida plena y feliz. Muchas personas tienen un locus de control externo, lo que significa que culpan a factores externos por sus sentimientos y circunstancias. Esto puede ser limitante y puede llevar a una falta de responsabilidad personal. Es importante asumir la responsabilidad por nuestros sentimientos y acciones para poder tomar el control de nuestras vidas y lograr nuestra realización personal. A veces las leyes y las tradiciones pueden ser absurdas y dejar de tener sentido, y es importante cuestionarlas y tomar decisiones basadas en nuestro propio criterio y valores. La terapia puede ayudar a cambiar los debes externos por normas internas basadas en nuestra propia elección y criterio. La culpa y el culto al héroe son artimañas que la gente utiliza para evitar asumir la responsabilidad de su propia vida. Culpar a los demás por las cosas que suceden es una pérdida de tiempo, y puede alejar la atención de uno mismo al buscar razones externas para explicar la infelicidad o frustración. El culto al héroe puede llevar a modelar el comportamiento de los demás en lugar de ser uno mismo. En cuanto a lo correcto contra lo incorrecto, esta dicotomía puede ser una trampa que impide la felicidad. En lugar de buscar la respuesta correcta, es mejor aceptar que las personas son diferentes y ven las cosas desde perspectivas diferentes. La eliminación de los debes universales puede ayudar a eliminar las discusiones incesantes, y permitir la comunicación y el amor en las relaciones. El tomar decisiones puede ser difícil cuando se piensa en términos de bien y mal, correcto e incorrecto. Esta mentalidad puede llevar a la indecisión y al miedo al arrepentimiento. En lugar de esto, se debe pensar en las posibles consecuencias de cada decisión, y elegir la que se prefiera en el momento presente sin esperar garantías totales. Además, es importante liberarse de la deberización, es decir, sentir que se debe comportarse de cierta manera para complacer a los demás. Cada uno es libre de elegir cómo presentarse, hablar, vestirse y comportarse, siempre y cuando no cause problemas a los demás. La obediencia ciega a las normas y reglas puede llevar a acciones despreciables, y se debe tener en cuenta que las leyes no siempre son justas. La vida castrense es un ejemplo de acatamiento ciego a reglamentos absurdos. Para evitar la servidumbre emocional y progresar, es necesario resistir la enculturización y desobedecer las normas sin sentido. Vivir tu propia vida implica evaluar continuamente el funcionamiento adecuado de las normas en el momento presente. La resistencia a la enculturización no significa organizar una revuelta, sino tomar tus propias decisiones y llevarlas a cabo eficiente y serenamente. Armar un lío es la mejor manera de atraer la ira y crear obstáculos. El progreso implica una oposición violenta, y es necesario enfrentarse con desprecios, y desdenes al oponerse a las reglas y políticas sin sentido. La cultura del debería se manifiesta en muchos comportamientos, desde seguir las reglas de la moda hasta asistir a eventos formales que no te interesan. También incluye obedecer tradiciones domésticas que no funcionan para tu familia, y seguir normas sin sentido impuestas por señales. Muchos de estos comportamientos se basan en expectativas culturales de género, como quién hace qué trabajo en el hogar y quién invita a quién a salir. Además, las personas a menudo se sienten presionadas a cumplir con ciertos estándares educativos y laborales, y a buscar la aprobación de los demás a través de títulos y honores. Todo esto puede llevar a una vida insatisfactoria y carente de autenticidad. Los deberías pueden limitar nuestro crecimiento personal, y nos impiden vivir de acuerdo a nuestras propias normas y valores. A menudo nos aferramos a estos deberías porque nos proporcionan un sentido de seguridad y aprobación, pero también pueden ser autodestructivos. Algunas de las razones por las que nos aferramos a ellos incluyen, el disfrute de ser un buen chico o chica, la posibilidad de culpar a los deberías por nuestra inacción, el uso de los deberías como una forma de controlar a los demás y la búsqueda de aprobación externa. Para eliminar los deberías, se deben tomar riesgos, hacer cosas diferentes a las normas impuestas, y empezar a tomar decisiones basadas en nuestros propios deseos, y valores en lugar de seguir las expectativas de los demás. Algunas estrategias para hacerlo incluyen, examinar nuestro propio comportamiento y preguntarnos por qué seguimos ciertas normas, hacer una lista de las normas que no nos parecen pertinentes y crear nuestras propias normas de conducta, enfrentar y desafiar las normas establecidas, y dejar de culpar a los demás por nuestra infelicidad. Al tomar estas medidas, podemos liberarnos de las limitaciones de los deberías, y vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Capítulo 9. La trampa de la justicia. El concepto de justicia es mitológico, ya que el mundo no ha sido organizado de manera justa. La búsqueda de la justicia es un comportamiento común en nuestra cultura, y lo usamos como justificación para nuestra infelicidad. La falta de justicia es una constante en la vida, y la historia de la humanidad nos lo ha demostrado. Sin embargo, podemos decidir luchar contra la injusticia, y negarnos a quedarnos inmovilizados emocionalmente por ella. La sed de justicia también puede infiltrarse en nuestras relaciones personales, y evitar que nos comuniquemos eficientemente con los demás. La búsqueda de justicia en las relaciones personales es un callejón sin salida. La gente que se quiere a sí misma no opta por los celos ni se deja perturbar cuando otra persona no actúa con justicia. Los celos son una forma de exigir que alguien te quiera de cierto modo específico, y decir no es justo cuando no lo hacen. Los celos provienen de una falta de confianza en uno mismo. En lugar de buscar justicia, debemos decidir lo que realmente queremos, y buscarlo independientemente de lo que hagan los demás. El comportamiento de búsqueda de equidad es muy evidente en casi todas las áreas de la vida. Aquí se presentan algunos ejemplos de este tipo de comportamiento, como quejarse de que otros ganan más dinero por hacer el mismo trabajo que tú, molestarte por otros que cometen infracciones impunemente, insistir en que las cosas tienen que ser consecuentes, usar el argumento de la justicia para conseguir lo que quieres, entre otros. Las recompensas para este tipo de comportamiento son generalmente autofrustrantes, mantienen la percepción fuera de la realidad y en un mundo que nunca existirá. Se presentan algunas estrategias para renunciar a la sana demanda de justicia, como hacer una lista de lo que te parece injusto, y usarla como guía para una acción personal eficiente, cambiar la frase no es justo por es una lástima, eliminar las referencias externas de comparación, y decidir tú mismo cuáles serán las normas de conducta que regirán tu comportamiento. Se hace hincapié en que no es necesario mantener en orden las cuentas intercambiando mercancías, hacer simplemente algo agradable porque tienes ganas, y no porque la ocasión te lo exige. Capítulo 10. Terminando con las postergaciones ahora mismo. La mayoría de las personas postergan hacer cosas, pero esto genera ansiedad. La postergación es una forma de evasión y una zona errónea. Las frases típicas de la postergación son quizá, espero y deseo. Estos pensamientos te permiten justificar la inacción en el presente. La postergación funciona como un sustituto del hecho de hacer algo realmente. Es una forma de autoengaño que te permite no enfrentarte a la realidad de que no estás haciendo lo que te propusiste. Si eres una persona que difiere la acción, tus declaraciones no tienen contenido. Existen grados de postergación, pero todas son una forma de autoengaño. Lo que haces en tus momentos presentes es el único indicador de lo que eres como persona. La próxima vez que digas que harás algo, recuerda que tu comportamiento es un barómetro más adecuado para medir tu valor que tus palabras. La postergación es una técnica que usamos para evitar hacer las cosas, y a menudo los no hacedores son críticos que observan cómo otros hacen las cosas y luego critican desde afuera. Sin embargo, ser un hacedor requiere esfuerzo, riesgos y cambios. La cultura actual está llena de críticos, pero los verdaderos hacedores no tienen tiempo para criticar a los demás, están ocupados haciendo cosas y ayudando a otros. El aburrimiento es una consecuencia de la postergación, ya que cuando postergamos malgastamos nuestros momentos presentes en no hacer nada en lugar de hacer algo que nos ayude a realizarnos. Algunos comportamientos típicos de postergación incluyen aferrarse a trabajos o relaciones insatisfactorias, evitar confrontaciones, miedo al cambio, y procrastinar tareas pesadas o livianas. La postergación nos permite evadir actividades desagradables, sentirnos cómodos con nuestro autoengaño, culpar a otros por nuestra infelicidad y evitar el éxito. Reconocer estos comportamientos y eliminarlos es clave para convertirse en un hacedor en lugar de un crítico postergador y dilatorio. El comportamiento de postergación es común, pero hay formas de superarlo. Una técnica es vivir momento a momento, y dedicar cinco minutos a la hacer algo que se ha estado postergando. También se puede preguntar cuál es lo peor que podría pasar si se hace lo que se está evitando, y dedicar un tiempo específico a la tarea cada semana. Cambiar la mentalidad de aburrimiento a creatividad en situaciones tediosas también puede ayudar. Otras estrategias incluyen eliminar las palabras de postergación del vocabulario, hacer un diario de comportamientos críticos, y hacer un contrato con los seres queridos para cumplir con las obligaciones pendientes. Lo importante es dejar de lamentarse, y tomar medidas para vivir el presente y no postergar más. Capítulo 11. Proclama tu independencia. En cualquier relación humana en la que dos personas se fusionan, el resultado siempre será dos medias personas. La dependencia psicológica es una víbora que se entromete en nuestras relaciones, y deshacernos de ella es muy difícil, ya que hay muchas personas que se benefician de la mutua dependencia psicológica. Ser psicológicamente independiente significa estar libre de todas las relaciones obligatorias, y no sentir la obligación de hacer algo que no elegiríamos hacer si no existiera esa relación. El abandono del nido es difícil porque nuestra sociedad nos enseña que debemos cumplir con lo que se espera de nosotros en ciertas relaciones, como con los padres, hijos, figuras de autoridad y seres queridos. La independencia psicológica implica no necesitar a los demás, no ser vulnerable, no ser esclavo y no caer inmovilizado si nos dejan o cambian de parecer. Para eliminar la dependencia, hay que empezar por la familia, por la forma en que nuestros padres nos trataron, y en la que tratamos a nuestros hijos ahora. La familia no debe ser una unidad permanente que provoque culpa, y neurosis cuando uno de sus miembros busca la independencia emocional. La relación eficiente y positiva entre padres e hijos se basa en tratarlos como amigos, estimular su instinto de independencia y respetar su dignidad. En las familias dirigidas a la independencia, se fomenta la autonomía y no se enfatiza la necesidad de los demás. Se respeta la intimidad y cada miembro tiene una vida propia. Los padres no manipulan a sus hijos para mantenerlos dependientes. En cambio, en las familias dirigidas a la dependencia, se espera que los hijos se mantengan leales y siempre estén disponibles para sus padres. Estas familias pueden tener dificultades para aceptar la independencia de sus hijos. En las relaciones matrimoniales, la dependencia y la obligación recíproca son responsables de muchos problemas. Una relación basada en el amor y la independencia es mucho más saludable. En la mayoría de los matrimonios, la dinámica de dominación y sumisión es una constante. Uno de los cónyuges tiene el control y el otro se somete. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el cónyuge sometido comienza a sentirse atrapado y sin importancia, lo que puede provocar una crisis en la relación. Si el cónyuge dominante no acepta el cambio y sigue intentando controlar, la relación puede terminar en divorcio o en una convivencia disfuncional. Sin embargo, si ambos cónyuges se revalorizan y trabajan juntos para amarse y alentar la independencia del otro, el matrimonio puede ser exitoso y gratificante. La dependencia es la serpiente en el paraíso de un matrimonio feliz, ya que crea patrones de dominio y sumisión que pueden destruir las relaciones. La independencia es necesaria para tener un matrimonio saludable y feliz, y no debe confundirse con el amor. El éxito de un matrimonio no se mide por su longevidad, sino por el amor y la comunicación entre ambos cónyuges. La dependencia es una elección y se manifiesta en diversos comportamientos que nos mantienen sometidos, y en una posición de sumisión en nuestras relaciones personales. Algunas estrategias comunes para mantener la dominación incluyen chillar, comportamientos amenazantes, provocar sentimientos de culpa, hacer uso de la ira, el truco de la enfermedad física, el tratamiento silencioso, la rutina de las lágrimas, la escena del abandono, la treta del suicidio y el recurso de tú no me quieres o tú no me comprendes. Los comportamientos más comunes que alientan la dependencia incluyen sentirse incapaz de abandonar el nido, pedir permiso al cónyuge para cualquier cosa, dejar que otros tomen decisiones por uno mismo, y no hacer algo delante de las personas dominantes porque no estarían de acuerdo o porque no les gustaría. La dependencia puede ofrecernos retribuciones como la custodia protectora de otra persona, evitar la culpa, sentirse seguro, evitar el riesgo de cambiar, y sentirse bien por satisfacer a los demás. Para liberarnos de la dependencia, es necesario escribir una declaración de independencia, hablar con las personas de quienes nos sentimos dependientes, ponernos metas para tratar con personas dominantes, insistir en la independencia económica, dejar que la habitación del niño sea realmente la suya, hacer cortos viajes solo o con amigos, y recordar que no somos responsables de hacer felices a los demás. Capítulo 12. Adiós a la ira. La ira es una emoción inmovilizante que no tiene ningún propósito útil. Es una respuesta aprendida ante la frustración que puede causar problemas físicos y psicológicos. La ira no es algo muy humano y no tienes por qué sentirte así. Es posible eliminar la ira, que es una elección y un hábito, y reemplazarla con emociones más gratificantes y positivas. La ira nunca logra cambiar a los demás, y solo intensifica el deseo de la otra persona de controlar a la persona enfadada. Cada vez que eliges enfadarte, estás privando a los demás de su derecho a ser lo que elijan. Es posible aprender a evitar que el comportamiento y las ideas de otras personas tengan el poder de perturbarte y molestarte. Aprender a expresar la ira de manera valiente por medio de nuevas formas de comportamiento, y pensar de forma diferente es el primer paso para eliminarla. El objetivo final es tener una buena opinión de ti mismo, y negarte a que te controlen los demás. La ira y la risa son excluyentes entre sí, y es importante elegir la risa para una vida plena y feliz. Muchas situaciones cotidianas, como el tráfico, los juegos competitivos y la lentitud de los demás, pueden desencadenar la ira, pero es importante darse cuenta de que la ira es una elección y no una respuesta automática. También es importante tener un sentido del humor sin hostilidad, y recordar que reírse es terapéutico y beneficioso para la salud mental. En lugar de enfadarse, se puede elegir ayudar a los demás a reírse y observar la incongruencia de la vida. La ira puede manifestarse de varias formas, como la agresión verbal, violencia física, decir cosas violentas, pataletas de rabia, sarcasmo y ridiculización. La ira puede ser motivada por la dificultad para controlarse, el deseo de manipular a otros, sentirse importante o excusarse por el comportamiento. Para controlar la ira, se puede postergarla, comunicarse de manera constructiva, ser consciente de los propios pensamientos, no tener expectativas demasiado altas, recordar que los niños son activos y bulliciosos, y usar la creatividad para evadirse de situaciones frustrantes. La eliminación completa de la ira es lo más saludable. Olvida a los demás y elige tus propias elecciones sin permitir que la ira te afecte. Capítulo 13. Retrato de una persona que ha eliminado todas las zonas erróneas. La liberación de las zonas erróneas de comportamiento y pensamiento es una posibilidad real. Las personas libres de estas zonas son muy distintas a la gente común y corriente, y su cualidad no es fácil de discernir por medio de los factores externos tradicionales con los que generalmente clasificamos a la gente. Son gente que disfruta de virtualmente todo lo que les brinda la vida, se siente cómoda haciendo cualquier cosa y siente entusiasmo por la vida. No pierden el tiempo quejándose o deseando que las cosas fueran de otra manera, sino que tienen una sabia aceptación de lo que es, una habilidad para deleitarse con la realidad. Son libres del sentimiento de culpa, y de toda la ansiedad que se produce cuando se usan los momentos presentes inmovilizándose por hechos que sucedieron en el pasado. Son notoriamente independientes, capaces de funcionar como ellos mismos y no como dictamina un tercero. No tienen excesiva necesidad de aprobación y son esclavos de la vida social. Saben reír y hacer reír, descubren el humor en casi todas las situaciones. Las personas que se aceptan a sí mismas sin quejas son las más naturales, y no se esconden detrás de artificios ni disculpan por lo que son. Aprecian el mundo natural y disfrutan de todo lo que éste les ofrece. Tienen una percepción especial en lo que respecta a la conducta de los demás, y son capaces de franquear barreras que para muchos son infranqueables. Son hacedores y ayudan a los demás, trabajando en cosas que les hacen la vida más agradable o tolerable. Tratan bien a sus cuerpos y comen bien, hacen ejercicio regularmente y evitan malestares que inutilizan a mucha gente. Son honestos y no evaden la verdad, y aunque son discretos, evitarán tener que distorsionar la verdad para proteger a la gente. No culpabilizan a los demás y ponen la responsabilidad donde corresponde. No se preocupan por el orden y la organización, sino que aplican su imaginación a sus actos, y el resultado es una manera creativa de hacer las cosas. La gente libre de zonas erróneas tiene niveles de energía altos, no se aburren y son agresivamente curiosos. No tienen miedo al fracaso ni se preocupan por el éxito en una empresa, porque su autovaloración proviene del interior. No son defensivos ni tratan de impresionar a los demás, y no tienen héroes ni ídolos. Se aman a sí mismos, y cuando tienen problemas, no se inmovilizan emocionalmente. La medida de su salud mental está en lo que hacen cuando resbalan. No buscan la felicidad, simplemente viven y la felicidad llega como retribución. La idea de estar libre de zonas erróneas es una elección que se puede hacer en cualquier momento. La felicidad está en las funciones normales de la vida, y cada persona, objeto y acontecimiento representa una oportunidad para saber más.